La sala plena del Consejo de Estado le decretó pérdida de investidura al senador de la República Eduardo Carlos Merlano por utilizar su cargo para evitar que un grupo de agentes de tránsito le impusieran una multa por conducir su vehículo oficial en la ciudad de Barranquilla el 13 de mayo de 2012 en presunto estado de embriaguez. Para el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, el senador del partido de la U incurrió en un tráfico de influencia, puesto que utilizó su investidura para evitar que se le practicara una prueba de alcoholemia en un retén de la capital del Atlántico. En esa oportunidad, el entonces congresista se negó a la práctica del mismo, argumentando que no estaba bajo los efectos del alcohol y luego, después de discutir con los agentes, les manifestó que él había sacado 50.000 votos en los comicios electorales. Esta acción fue grabada por los uniformados, quienes incluso recibieron malos tratos por parte del entonces congresista. Igualmente, se registró una llamada a la línea de emergencia 123 en la que Merlano manifestó que los policías de tránsito lo habían insultado. Al revisar los elementos materiales de prueba aportados durante el proceso, el Consejo de Estado verificó que Merlano se resistió a practicarse la prueba de alcoholemia. Incluso, el senador llamó directamente al centro de control de la policía de Barranquilla con el fin de comunicarse con el director de la institución, General Óscar Pérez Cárdenas, quien posteriormente le hizo un llamado de atención a los siete policías que participaron en el retén. Igualmente, se determinó que Merlano manejaba sin su pase de conducir. En su defensa, el excongresista aseguró que por motivos de seguridad no se hizo la práctica de alcoholemia, argumentando que fue rechazado por la sala, puesto que en ese momento no se encontraba en compañía de sus escoltas. Por estos mismos hechos, la Procuraduría General de la Nación lo destituyó e inhabilitó por diez años para ejercer cargos públicos, al considerar que incurrió en una falta disciplinaria gravísima a título de dolo, puesto que sabía que estaba incurriendo en una falla disciplinaria. En la cara.